Siete personas han resultado heridas en una colisión múltiple entre cuatro vehículos ocurrida en el kilómetro 92 de la autovía A2 en sentido Madrid, en el término municipal de Ledanca. El accidente tuvo lugar en la tarde de este domingo y según informó el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se dio sobre las 18.22 horas. Los afectados son dos hombres de 56 años y cinco mujeres de 29, 30, 32, 36 y 56 años de edad. Todos han sido trasladados al Hospital Universitario de Guadalajara. Han intervenido en el lugar de los hechos guardia civil, dos uvimóvil, un médico de urgencias, una ambulancia de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.